Y recuerda que llegó el pica pica Y en una boda que yo estaba el otro día Se formó un lío que no quiero recordar Cuando un borracho empezó a echar el pica pica Cuando los novios terminaron de llegar A la muchacha le cayó tanto pica pica Que al pobre novio se le olvida hasta bailar Y la madrina y el padrino se rascaban Y las parejas empezaron a gritar ¡Oye! ¡Llegó el sabor! Y en una boda que yo estaba el otro día Se formó un lío que no quiero recordar Cuando un borracho empezó a echar el pica pica Cuando los novios terminaron de llegar A la muchacha le cayó tanto pica pica Que al pobre novio se le olvida hasta bailar Y la madrina y el padrino se rascaban Y las parejas empezaron a gritar Báilalo y gózalo Pica pica que vacilón Báilalo y gózalo Pica pica pero un montón Pica pica Báilalo y gózalo Mira niña llegó el sabor Báilalo y gózalo Pica pica pero un montón Y recuerda cuando vayas a la boda Ten mucho cuidado Con que siempre hay el borrachito de turno Báilalo y gózalo Báilalo y gózalo Pica pica que vacilón Báilalo y gózalo Pica pica pero un montón Báilalo y gózalo Báilalo y gózalo Mira niña llegó el sabor Báilalo y gózalo Pica pica que vacilón Báilalo y gózalo Báilalo y gózalo Gracias por ver el video.